Te veo pasar y tengo que llorar, no me puedo controlar, tu recuerdo me hace pensar en un sueño azul. Siete siglos pasarán, pero nunca te he de olvidar, tu recuerdo me hace pensar en un sueño azul. No puedo ser feliz sin tu amor, sin tus besos, yo quiero sonreír, pero el dolor no me deja, porque en ti cifré toda mi fe y todo mi gran amor, yo no quiero pensar que puedes vivir sin mi calor. Siete siglos pasarán, pero nunca te he de olvidar, tu recuerdo me hace pensar en un sueño azul. No puedo ser feliz sin tu amor, sin tus besos, yo quiero sonreír, pero el dolor no me deja, porque en ti cifré toda mi fe y todo mi gran amor, yo no quiero pensar que puedes vivir sin mi calor. Mi destino es llorar al verte pasar, Mi sueño azul. Mi sueño azul. Gracias por ver el video.